¿Sí? ¿Urgencias? Acabo de tener un accidente. Tengo que ir a una chica aquí en la... Ajá. ¿Es el marco, sí? Voy para allá. Voy volando. Sí. ¿Dónde estoy? No, espera. Déjame un momento. No, no, no. Déjame aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? A ver. No, no. Représate un poco, vamos caminar al hospital. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi vuelta, se me hace temblar, pero me hace sentir... Estoy muy mareado. No, no, no. Lo siento. Me está doliendo mucho la espalda. Ok, eh. Recuerda que te vamos para el hospital. Ven, ven acá. No, no, no. Te voy a meter en más problemas legales. ¿De qué hablas? ¿Cuáles problemas? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranquila. ¿Qué es que te haces temado? Que puede ser en una fractura o en una muscular. Ven, recuérdate. Yo te llevo. Un momento. Tranquila. Mírame, yo soy la otra. Un momento. Solicito. Solicito. Tus sonrisas, la caricia. ¿Qué me mueve? ¿Qué me hace enloquecer? 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 Gracias por ver el video.